Cosas que no sabías en 60 segundos Los Simpsons Parte 6 La razón por la que Matt Groening, el creador, llamó al pueblo Springfield fue porque hay muchas, pero muchas ciudades con ese nombre en Estados Unidos lo que mantenía a los fans eliminando dónde está realmente Springfield y también para que ninguna ciudad se sintiera ofendida ya que a veces los chistes de la ciudad son fuertes Los Simpsons ya tuvieron un gran éxito musical en 1990 Esta fue la canción Do The Barman la cual fue escrita y producida por Michael Jackson e interpretada por Nancy, la actriz detrás de la voz de Bart Muchos de los apellidos de los personajes secundarios son tomados de los nombres de las calles de la ciudad natal de Matt, Portland, Oregon El tamaño de la escena de apertura del sofá depende del tiempo que durará el episodio y es que si los creadores necesitan espacio para llenar un capítulo corto hacen la escena del sofá extendida En cambio, si el capítulo es largo, la escena va a ser muy cortita La famosa canción de apertura de Los Simpsons fue creada en 1989 por Danny Erdman y solo le tomó dos días en hacerla Increíblemente ha hecho historia y millones de personas de todo el mundo se la saben Comparte para que más sepan Amén Amén Amén